El discurso de Javier Milei genera expectativa, por supuesto, ¿no? Porque se habla de un discurso corto, pero, en fin, con las características esperables del Presidente de la Nación. Vamos a charlar unos minutos con Marcelo Brignoni. Él es analista de temas internacionales, pero también de nuestro país, por supuesto. Ha sido legislador provincial y siempre es un gusto compartir unos minutos con él. Hola, Marcelo, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Cómo te va? Hola, Abel. Un gusto hablar contigo y con tu número de audiencias, como siempre. ¿Cómo anda eso? ¿Bien? Bien, trabajando, viendo con preocupación nuestro acontecer y, sobre todo, viendo el derrumbe de nuestra economía y, bueno, la pauperización de millones de argentinos, lamentablemente. Hace poquito vos enviabas un artículo, leo textualmente su título, El campo popular abandonó sus ideas, se rinde a los bancos, así surge la nueva derecha por la desesperación de los marginados por un progresismo, bueno, que ha mostrado no tener uñas de guitarrero, como diríamos. ¿Cómo ves, no? Esto que está ocurriendo, mi ley va a hablar dentro de poco, parece que va a ser un discurso bastante explosivo. ¿Cómo ves esto y el devenir, Marcelo, en nuestro país? Ya, como siempre en este tipo de situaciones, no hay análisis objetivo. De hecho, el que crea o el que diga que hay un análisis objetivo sobre una situación política, claramente miente por una razón elemental y primaria, que es que todos somos sujetos y, por ende, nuestras opiniones, como su nombre lo indica, son subjetivas todas ellas. Yo tengo una idea, que la vengo desarrollando hace muchísimo tiempo, que básicamente tiene que ver con que, lo que yo denomino el progresismo conservador, se transformó en una ideología representada por sectores sociales que no son de los sectores sociales excluidos, que son habitualmente los sectores sociales incluidos, que trabajaron sobre una agenda que, en realidad, tiene que ver con el mejoramiento de derechos de aquellos que pueden comer tres veces por día, de aquellos que tienen un trabajo fijo y de aquellos que tienen un recibo de sueldo, que, lamentablemente, en el devenir de nuestra región y de nuestro país, son cada vez menos. Entonces, lo que me parece que ha habido, ha habido una situación de una innumerable cantidad de excusas y, en realidad, esa situación produjo una combinación, que es una combinación bastante trágica en nuestro país, digamos, por un lado, una serie de sectores más bien vinculados a sectores medios urbanos, a sectores medios altos, que históricamente han tenido una aversión al peronismo, más por lo cultural que por lo racional. De hecho, cuando uno analiza los balances de las principales empresas, cuando uno analiza la evolución patrimonial de lo que se conoce habitualmente como las profesiones liberales de grado universitario, esas situaciones siempre han producido un mejoramiento de la situación patrimonial y económica durante el peronismo. Sin embargo, claramente, hay una situación que me parece que también tiene que ver con una cantidad de dificultades del peronismo de poder interpelar la cultura de esos sectores sociales y a esto se suma una situación que me parece ha sido el lamentable gobierno del Frente de Todos del 2019-2023, que produjo esta combinación de un sector históricamente refractario a las políticas del peronismo, sumado a un sector social históricamente afín al peronismo, que en una situación de desesperación, producto del abandono del Frente de Todos, que siempre encontró una excusa para poder decir que no se podía, produjo esta situación. Esta situación que, por otro lado, uno que tiene la oportunidad de vincular por trabajo y por relaciones a distintas opiniones a distintos lugares del mundo, produce bastante escozor en relación al gobierno que hoy tiene la República Argentina, que en realidad, a diferencia de otros momentos trágicos de nuestro país, no es algo que tenga que ver con una ruptura del orden constitucional, sino es algo que tiene que ver con la decisión mayoritaria del pueblo argentino, que me parece que también merece una reflexión. Cuando vos hablás de todas estas cuestiones que precedieron la llegada y favorecieron la llegada de Milaito, te referís específicamente no solo al gobierno anterior, sino que también a una desarticulación de aquello que se llamó el campo nacional y popular. Mirá, me parece que claramente, yo tengo una mirada, la mirada que yo tengo es que el campo nacional y popular empezó a desarticularse con el gobierno de Menem hace ya bastante tiempo. El peronismo estaba muerto en el 93, porque en realidad Carlos Menem había, desde hecho las situaciones de simbología cultural como el homenaje al almirante Rojas, hasta la privatización de YPF y las jubilaciones, y en realidad esa situación que en principio pareció desapercibida como que el peronismo podía sobreponerla, en realidad significó que el peronismo había abandonado sus banderas históricas y se había sometido mansamente a una ideología de ultraderecha en aquel momento, liderada por Ronald Reagan, por el Papa Goitile y por Mara de Thatcher, y en realidad eso fue el peronismo, porque en realidad la verdad es que a Menem lo acompañó el grueso del peronismo, inclusive muchos de quienes hoy critican a mi ley, votaron favorablemente la privatización de YPF. Entonces me parece que también hay una situación donde la memoria popular es más lúcida de lo que a veces parece, y en realidad lo único que interrumpió ese proceso fue algo que yo denomino una casualidad histórica, que fue la presidencia de Néstor Kirchner entre 2003 y 2007. Yo no soy de los que cree que Néstor Kirchner fue producto de una movilización del 2001, del BASAN todos, y que venga Kirchner, sino que fue producto casi de una casualidad ante un desorden y una anomalía del sistema político tradicional que ya se había sometido al neoliberalismo en sus dos variantes de aquel entonces, en Menemismo y la Alianza. Inclusive uno lo ve en perspectiva, inclusive lo ve en perspectiva autocrítica en términos personales. Yo fui funcionario del gobierno de la Alianza y 20 años después todavía me dura la vergüenza. Entonces a mí me parece que claramente hay una situación que se volvió a dar en el núcleo de lo que fue el gobierno del Frente de Todos, que es un gobierno caracterizado por su pusilanimidad y por su falta de posibilidad de resolver los problemas del grueso de la representación histórica del peronismo. Y en realidad hoy cuando uno ve la situación de lo que sucede en Argentina, claramente tiene que ver con que esto es en la práctica, que es una continuidad del Menemismo. De hecho el presidente de la Cámara de Diputados lleva su mismo nombre y es paradójico y tristísimo escuchar por ejemplo el otro día a uno de los principales operadores parlamentarios del presidente Milley decir que él no entendía en buena medida cómo el peronismo no acompañaba esta agenda cuando de hecho la había acompañado durante 10 años con Carlos Menem. Ahora Marcelo, algo ha pasado, ¿no? Podemos desmenuzarlo. Algo ha pasado que hace 25 años los jóvenes eran kirchneristas y hoy son guileístas. Y la verdad es que... Básicamente a mí me parece a ver que los jóvenes habitualmente son contestatarios de lo establecido. Y si lo establecido es una práctica dogmática sectaria de subordinación a un liderazgo inverificable que no produce ninguna modificación sobre la realidad claramente es muy difícil, digamos. La juventud históricamente no ha sido articulada alrededor de un liderazgo dogmático que por otro lado no produce ningún beneficio para su situación personal. El Frente de Todos y sus variantes anteriores desde el 2011 a esta parte diseñó 7 estrategias electorales. 2013, 2015, 2017, 2019, 2021 y 2023. En 6 de ellas fue derrotado. Y en la única que fue triunfador que fue en el 2019 el resultado fue Alberto Fernández que huelga en los comentarios para ver lo que significó ese gobierno. Sin duda. Entonces es muy sencillo y muy simplista decir la gente es idiota, votó a Milley. Yo no comparto eso. No, no, no. Y que la situación de por qué Milley llegó a ser presidente hay que buscarla mucho más en la incapacidad del peronismo que en el resultante de lo que significa hoy los jóvenes libertarios, como vos señalabas. Marcelo, tengo que despedirte aquí no por mi voluntad sino porque ya comenzó la cadena nacional así que también vos seguramente vas a ver qué está pasando allí. Hay mucha expectativa en todos los sentidos por lo que pueda ocurrir en el discurso del presidente. Te agradezco muchísimo, te pido disculpas, pero bueno... No, por favor, a ver, como siempre a disposición y un abrazo grande para toda la gente de Venado y su zona. Un abrazo para vos, Marcelo. Muy buenas noches. Marcelo Grinioni, nos acompañamos. Bueno, sí, justamente me están avisando mis compañeros desde el control. Ya está la cadena en marcha. Así que nosotros, bueno, nos despedimos. Hasta aquí llegamos. A las nueve será el mensaje del presidente si son puntuales. Nosotros el lunes, si Dios quiere, comenzamos con nuestro fuera de agenda una nueva semana. Que la pasen bien. Hasta la próxima.